¿Qué es la Universidad de Toronto? Un doctorado en el Instituto para Estudios en Educación de la Universidad de Toronto. McLaren impartió clases en educación básica y educación media de 1974 a 1979. Hitler McLaren es un educador que se declara de izquierda. Sus obras poseen un potencial crítico hacia el capitalismo en todas sus expresiones. Aportes a la educación. Sus primeros trabajos se enfocaron tanto en temas intelectuales como empíricos. Sus proyectos trató de investigar la formación de la identidad. Es de una sociedad neoliberal. Su labor en esta primera instancia fue desarrollar un análisis por parte de profesores y estudiantes sobre cómo producen los significados que transmiten los textos escolares, así como descubrir los significados políticos e ideológicos que había en ellos. McLaren en México. En México el concepto de pedagogía crítica es bastante nuevo, pero hay una tradición de pedagogía en Latinoamérica conocida como la educación popular. Y la pedagogía crítica construye la mayor parte de ideas tomándose sus experiencias de los movimientos de la educación popular en Latinoamérica. Libros de McLaren Sociedad, Cultura y Educación Pedagogía crítica Pedagogía crítica y cultura depredadora La vida en las escuelas La escuela como un performer suitor Estos son solo 5 libros de McLaren entre otros ya que tenía cierta cantidad de libros. ¿Cómo te he encontrado? ¿Cómo te he encontrado?